¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. ¿Estás buscando en Dragon Ball Legends hacerte un equipo que sea pasable tanto para PvP como para realizar historias, misiones y demás? ¿Y no sabes por dónde tirar? ¿Por qué eres nuevo? ¿Por qué no te han tocado buenos personajes? ¿Por qué no te ha tocado Goku Ultra Instinto dominado en este aniversario? ¡Tranquilo! Quédate en este vídeo porque te voy a enseñar un evento donde vas a poder conseguir varias fases de Goku de forma gratuita y además vas a poder subirlos de nivel pues para PvP y para iniciarte un poquito en Dragon Ball Legends. Quiero recordar que si dais al botón de like en este vídeo, os suscribís, activáis la campanita, me seguís en Twitter, en Instagram, vais a demostrarme que os gusta Dragon Ball Legends y que me dais esa energía, ese key que necesito para continuar subiendo vídeos de este videojuego. Como ya os dije en un principio, ¿vale? Primero os voy a enseñar el equipo. Yo no grabo vídeos de Dragon Ball Legends de forma competitiva. Para eso hay otros creadores de contenido que se dedican a jugar batallas PvP y demás. Yo me centro más en la historia, en el PvE, en la obtención de personajes y sí que es verdad que a lo mejor en directo, de vez en cuando podemos jugar algún que otro PvP. Pero eso quiero que quede claro, quiero ayudar a la gente más, menos avanzada en el Legends, ¿vale? Lo digo para que no venga el primer pro de turno a decirme... ¿vale? Este es el equipo que yo me he formado de personajes gratuitos que vais a ir pudiendo conseguir. Todos estos son gratuitos. Tenemos a Goku, ¿vale? Super Saiyan, ¿vale? Que está bastante bien, que es amarillo, que me recuerda a Goku Super Saiyan de la batalla de la película de Freezer. Tenemos a este Goku Super Saiyan 3, que el diseño es completamente espectacular, ¿vale? De la batalla de la saga de Buu, ¿vale? Y luego tenemos a este Goku Super Saiyan 2, diría yo, ¿no? Bueno, aquí está detrás, de Meiji Vegeta. Las animaciones son espectaculares. Es el juego que gráficamente más se parece a lo que viene siendo Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Luego tenemos a este Goku de la saga Saiyan, ¿vale? Que va a estar muy bien. Tenemos a este morado Goku Super Saiyan Blue. Este yo creo que es del entrenamiento de Whis. Todavía no ha llegado este Goku, creo, al torneo de Champa. Creo recordar, ¿eh? Y luego tenemos a este Super Saiyan God de la batalla de los dioses. Como digo, las animaciones son espectaculares y las resoluciones también, ¿no? Lógicamente, este juego cada vez se mejora por momentos y es espectacular. Le vamos a poner un nombre y va a ser Team Goku, ¿vale? Start. Bueno, Team Goku 1. Vale, no podemos. Team Goku, ¿vale? Vamos a poner Team Goku. Yo lo tengo a 4 millones de poder y bonus de habilidad 200... 2.291,45%. Bien, estos personajes los podéis conseguir con todas las estrellas. ¿Qué hay que hacer para conseguirlos, ¿vale? Para conseguir todos estos personajes de forma gratuita, ¿eh? Sin gastar ninguna piedra. Pues es muy fácil. Os vais a ir al menú y os vais a ir a eventos. Os lo voy a explicar por partes. El evento está en recomendado, ¿vale? Y es recomendado para principiantes, como estáis viendo, ¿vale? Participa en el evento para conseguir los 6 Goku Sparking y refuérzalos a 7 estrellas. Aquí vamos a poder conseguir a todos los Gokus, ¿vale? Como estáis viendo, son bastantes misiones, ¿vale? Y algunas de ellas son diarias. Empezaremos con estos combates que nos van a dar a Goku de la saga Saiyan. Luego a Goku Super Saiyan, Super Saiyan 3... Perdón, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, Super Saiyan God y Super Saiyan Blue, ¿vale? Lógicamente tengo las estrellas en color dorado porque he hecho todos los desafíos. Lo suyo será que hagáis todos los desafíos para conseguir a este Team Goku, ¿vale? Este Team Goku que la verdad, oye, es que está para mí bastante bien. Es más, yo los voy a subir a todas las estrellas. El objetivo de este videojuego en el canal va a ser conseguir todas las estrellas, todos los personajes al máximo, ¿vale? Vais a tener que hacer todo el camino de misiones. Son súper fáciles los requisitos. Por ejemplo, el de Freezer, te vas a desafíos, completar una lucha sin perder ningún luchador, eso es fácil. Cambiar de personajes una vez, eso es fácil. Vence antes de los 10 segundos, eso es fácil, ¿vale? O subís unos personajes y ya está. Y luego vais a tener que hacer las diarias. Como veis, hay una diaria donde pone restantes 0, como estáis viendo aquí, ¿vale? Restantes 0. Si estáis viendo donde estoy pulsando el aquí, ¿vale? En la de Vegeta. Hay diarias para cada personaje. Están bloqueadas porque yo ya las he realizado. Simplemente hay que realizar cada día una misión. Una vez tengáis todo esto completado en dorado, con todos los desafíos y todas las diarias hechas cada vez, ¿vale? Podéis seguir subiendo los personajes de nivel de estrellas. ¿Cómo? Pues en los logros, ¿vale? En los logros, en las misiones, ¿vale? Hay un apartado de misiones donde lo tenéis... Me parece que está... ¿Dónde estaba? Creo que lo tengo por aquí, ¿eh? Vale. Lucha intensa, ¿vale? Aquí, ¿dónde podemos conseguir, veis? Piedrecitas para nuestros personajes. Acierta con física de personajes del arco de la restitución de Freezer. 40 veces, por ejemplo. Acierta... 40 veces, ¿veis? Si vais completando esto, 80, 90, 100, ¿vale? Para conseguir, pues, las 100 almas de cada personaje para que puedan subir de estrellas. Vais a tener que hacer diarias también. Pero si los tenéis a 7 estrellas, mejor. Ya tendréis un equipo decente para poder farmear otras cosas, para poder realizar cualquier tipo de actividades en el Dragon Ball Legends. Como veis, son desafíos de luchar. De luchar, 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 ¿vale? Yo esto lo empleo para conseguir esferas para cualquier cosa, ¿vale? Aquí vais a conseguir bastantes logros, como estáis viendo, ¿vale? Acierta con especial de personajes de la resolución de Freezer. Acierta con el especial, por ejemplo, ¿vale? Acierta con especial, acierta con especial, acierta con física... Quiero decir que, a ver, son logros que están bastante bien, ¿vale? Acierta con física de la resolución, como estáis viendo, ¿veis? Simplemente lo único que tenéis que hacer es luchar, y luchar, y luchar, y luchar. Perdón, que le he dado a desafío, ¿vale? Una vez completéis todos estos, estos, digásemos, os van a ayudar bastante. Una vez completéis todos estos logros, ¿vale? Que son bastante fáciles, bastante sencillos también. Sube a Goku categoría de amistad, pues dos, tres... Esto lo podéis hacer con los eventos de amistad diarios, por ejemplo. Yo creo que esto os va a servir, ¿no? Sube a Goku categoría de amistad tres, amistad dos, bueno, todo esto es subir de amistad, que está bastante bien. Acierta con especial con personajes, ¿veis? Todo esto es de acertar con el especial, de acertar con ciertas cosas. Esto es cuestión de ir haciéndolo. Mientras estáis haciendo cualquier cosa, farmeando, por ejemplo, yo qué sé, os vais a eventos, vais a farmear, reforzar, os vais a farmear, yo qué sé, limitado, queréis farmear Zeny, por ejemplo, ¿eh? Me lo invento, queréis farmear Zeny. Pues lo único que tenéis que hacer, en vez de utilizar los tickets de salto, yo lo que hago es irme con estos y empiezo a subirlos, ¿vale? Si yo a estos tres, por ejemplo, lo tengo en modo automático, ¿vale? Lo tengo en modo automático, los personajes son realmente espectaculares, ¿vale? Yo lo tengo en modo automático y lo único que hacéis es nada, simplemente podemos acertar con especiales, podemos hacer lo que queramos, acertar con especiales o lo que sea. Mientras no sea un evento que requiera ciertos personajes o ciertas cosas, vosotros ponéis ahí vuestros personajes, como estáis viendo, además van subiendo también de amistad y a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar, a jugar. Cuantas más cositas estas hagáis, mejor, porque vais a poder conseguir, pues, recompensas mejores. ¿Qué necesitáis? Piedras azules, por ejemplo. Pues ya, simplemente, os vais, podéis jugar un montón de partidas con los personajes, tendréis un montón de logros, simplemente lo único que tenéis que hacer es fumba. ¿Sabéis? Es bastante sencillo, es bastante fácil y yo creo que es un evento que a mí me gustaría que en las redes sociales, en Twitter o en Instagram, me dijerais, pues Mark, tengo esto, tengo lo otro o cualquier cosa, ¿no? Porque es bastante interesante, es bastante entretenido. Y esto, pues, sería todo para poder conseguir a nuestros queridos Gokus y hacer un team de Gokus de más 7 estrellas. Espero que lo podamos conseguir, espero que podamos disfrutar, seguir disfrutando de este videojuego porque es espectacular y yo poquito a poco, pues, os voy a guiar un poquito en esta aventura, en lo que viene siendo, pues, Dragon Ball Legends, por así decirlo, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado aquí, tenéis mi canal secundario, mi canal de blogs en la descripción, Twitter e Instagram para poder seguirme y nos vemos en el siguiente video de Dragon Ball Legends. Muchas gracias chicos y hasta la próxima. ¡Chao!